Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a volver a hablar de hidratación. Siento que soy muy pesada a veces con el tema de la hidratación en el deporte, pero que es fundamental tener un buen nivel de hidratación antes, durante y después del ejercicio físico y vamos a ver cuáles son los posibles efectos negativos de la deshidratación. Cuando hablamos de deshidratación muchas veces menospreciamos un poquito el efecto que a nivel fisiológico tiene en nuestro cuerpo, es decir, en el funcionamiento de nuestro organismo, en nuestras células, a nivel de regulación y una mínima cantidad de deshidratación, es de pérdida del equilibrio hídrico en nuestro cuerpo, ya empieza a producir problemas, es decir, fisiológicamente la deshidratación durante el ejercicio físico es progresiva, no es algo que ocurra de manera brusca. Por lo tanto, es importante que también aprendamos cuáles son esos efectos porque a medida que se van produciendo, cuanto antes frenemos esa deshidratación, menos problemas vamos a tener de salud a medida que nos vamos deshidratando, porque de hecho los efectos podrían incluso alargarse a largo plazo y esto aquí hay algunos casos pues en competiciones, por ejemplo, de ejercicios, vamos a decir, de deportes muy extenuantes como un Ironman, por ejemplo, que normalmente son en verano, alta temperatura, temperatura, porcentajes de humedad bastante elevados y ¿qué ocurre? Pues que claro, estar rehidratándose durante todo el ejercicio físico pues a veces, bueno, no es tan fácil, ¿no? Porque nos ralentiza, porque a veces no hay suficientes habituallamientos, porque son muchas horas de práctica deportiva en condiciones diferentes, igual salimos con frío del agua y eso nos da la sensación de que no tenemos sed, pasamos unas horas sin rehidratar, es decir, hay características particulares, ¿no? También de cada práctica deportiva que pueden afectar a ese proceso de rehidratación, porque realmente ¿qué es la deshidratación? Pues que hay una mayor pérdida de líquido que la que se está reponiendo y esto es muy importante también, qué pesada, ¿eh? Con lo importante. Bueno, cuando nosotros estamos en una carrera, en una competición, porque si estamos en un gimnasio entrenando, el tiempo suele ser más cortito y alrededor de una hora o así, no pasa nada, igual si no he bebido nada durante el ejercicio físico, igual estoy un poco más cansado al final, bebo después y ya está, con un poco de agua tengo suficiente o incluso comiéndome una naranja, igual también es suficiente cantidad si no he sudado excesivamente. La importancia suele venir y los peligros asociados a deportes de larga duración y en condiciones atmosféricas, bueno, de calor y de humedad que nos hacen sudar más. La tasa de sudoración de cada uno de nosotros la deberíamos conocer, calcularla, por ejemplo, durante los entrenamientos para evitar que esa pérdida sea superior a la ingesta. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo en una hora pierdo medio litro de agua, pero yo en una hora solo puedo beber 200 mililitros, un vasito no muy grande, de agua, porque claro, si bebo en más cantidad, pues el estómago me hace plo 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 y luego tengo malestar. Bueno, se recomienda ingestas de alrededor de entre 125 mililitros aproximadamente cada 20-25 minutos. ¿Os imagináis durante una carrera cada 25 minutos con un vasito? Si no suele haber muchas veces tantos habituallamientos y tenemos que llevar nosotros también esa bebida de rehidratación. Bueno, muchas complicaciones, ¿no? Muchos problemas asociados a esa rehidratación, pero tenemos que ser conscientes de que los problemas empiezan solamente con un 2% de pérdida de agua. Con un 2% de pérdida de hidratación o de deshidratación comienzan los problemas de termorregulación y esto es algo que, bueno, tiene especial importancia en este tipo de competiciones de las que os he hablado, con alta temperatura. Si tengo un 2% de deshidratación, mi cuerpo va a evitar o reducir las pérdidas por sudor o mejor, sudo menos, pierdo menos. Pues no, realmente lo que estamos haciendo es aumentar la temperatura corporal y podría llegar a sobrepasar temperaturas en las que afectemos a otros órganos. Es decir, si yo, ¿qué pasa cuando tengo fiebre? Pues que no me encuentro nada bien, ¿verdad? Y me quedo como dormido, cansado, baja la frecuencia cardíaca, todo como más en reposo, ¿no? Para disminuir esa sensación de calor. Pues si mi sistema de termorregulación impide que baje la temperatura corporal, que aumenta también al hacer ejercicio físico, estoy teniendo los mismos efectos que si tuviera fiebre progresivamente. Es decir, con un 2% podría alcanzar los 37 grados, con un 3-4% los 38 grados, con un 5-6% 39 grados y ya nos estamos poniendo en temperaturas corporales bastante elevadas. A partir de un 3% de deshidratación se pueden empezar a producir problemas también, podríamos decir, neurológicos, ¿no? Un poco sensación de mareo, de falta de equilibrio, contracturas o calambres musculares leves, en este caso, que igual no nos impiden seguir corriendo y podríamos tener también cierto aumento de la frecuencia cardíaca. La hidratación hace reducir también ese aumento de frecuencia cardíaca producido por el ejercicio físico. Si no hay hidratación, esa frecuencia cardíaca sigue aumentando. A partir de un 4% de deshidratación podríamos decir que los problemas ya empiezan a ser un poco más graves. Podemos empezar a tener contracturas un poco más importantes, por ejemplo, que nos obliguen a retirarnos de la competición. Igual no es una mala señal y debemos hacerle caso porque, como os digo, esa pérdida es progresiva, igual estamos entre un 4 o un 6% de deshidratación. A partir del 7-8% ya las consecuencias pueden ser todavía un poco más graves y a partir del 10% de deshidratación estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Sobre todo porque si tratamos de hacer una rehidratación muy brusca, podemos provocar un desequilibrio electrolítico que es lo que puede afectar al funcionamiento también, por ejemplo, de la contracción muscular. ¿De dónde? Del corazón, que es un músculo que está continuamente funcionando para impulsar la sangre por nuestro cuerpo. Por lo tanto, ya veis que la deshidratación no es algo a tomárselo a risa. Es importantísimo y, de hecho, todos los años en múltiples competiciones deportivas hay deportistas que se tienen que retirar. A veces podemos pensar, es que me ha dado un calambre y ya está. No, es que ¿por qué te ha dado ese calambre? Evidentemente puede ser dieta o nutrientes y puede ser hidratación, pero generalmente la deshidratación está prácticamente siempre implicada en todos esos problemas que pueden aparecer durante la competición, especialmente en épocas, ya os digo, de primavera, verano, temperaturas elevadas y altos porcentajes de humedad relativa. Y me he puesto en los casos más graves, ¿no? En eso que puede ocurrir en una competición donde buscamos un objetivo concreto y, bueno, siempre tratamos de llevar el cuerpo al máximo. Pero imaginaros, un entrenamiento amateur en el gimnasio o una carrera de 10 kilómetros. Empezamos y ya no en condiciones de tan alta temperatura. Como hace fresquito, la temperatura no sube tan rápido y tampoco sudamos tanto. Muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de que incluso cuando hace frío y vamos abrigados, también estamos sudando y teniendo pérdidas de agua. ¿Qué ocurre cuando empieza a descender esa hidratación? Vamos a ponernos en los primeros porcentajes, 2-3%. Disminuye la limpieza, vamos a decir, del ácido láctico de nuestro organismo. Como disminuye el volumen de agua, en parte disminuye también el volumen de sangre y de manera que el aporte de nutrientes y la limpieza de los residuos que genera el metabolismo durante el ejercicio físico se ralentiza y, por lo tanto, aparece con mayor facilidad sensación de cansancio, de fatiga, falta de concentración. Es decir, disminución evidentemente del rendimiento deportivo y de la potencia, la fuerza de todo lo que necesitemos en ese momento para mejorar nuestro entrenamiento. Hoy es que estoy agotado, ya no puedo más. Ayer corrí mejor y resulta que hoy es que no puedo ya con estos tres últimos kilómetros y paramos. ¿Y qué ocurre? Pues que igual no nos hemos hidratado de manera suficiente o igual no nos hemos recuperado de la pequeña deshidratación del día anterior porque no hemos tomado suficiente cantidad de líquido. Es decir, a veces pueden ser problemas también un poco acumulativos porque un pequeñito, muy pequeñito, un 1% de pérdida de hidratación. No nos va a producir problemas al momento, pero igual mañana es un 1,5% y pasado ya es un 2% y entonces ya empiezo a notarme como que ya mi rendimiento deportivo va disminuyendo a pasos agigantados. Bueno, pues vamos a revisar toda esa hidratación. Es decir, vamos a hacer balance. ¿Cuánta agua he bebido yo ayer? ¿Cuántos vasos bebo entre comidas? ¿Bebo agua con la comida? ¿He tomado alimentos muy secos o he comido sopas y ensaladas? Eso también es parte de la hidratación. También podemos valorar hidratarnos mejor durante el ejercicio físico. Que muchas personas mientras hacen ejercicio, especialmente esas personas que sudan poco, no le dan ninguna importancia y a veces, bueno, pues puede ser necesario para conseguir ese rendimiento en toda la sesión de ejercicio físico. Por lo tanto, las condiciones atmosféricas nos pueden engañar. Por ejemplo, en condiciones de frío, que hay que rehidratarse exactamente igual. Igual en menor cantidad, con menor frecuencia. Pero necesitamos también esa rehidratación, incluso como os digo, en condiciones en las que aparentemente no sudamos. Así que es muy importante que tengáis en cuenta siempre, siempre, siempre los posibles riesgos que tiene la deshidratación. Especialmente aquellos que hacéis deporte, sobre todo en condiciones atmosféricas desfavorables. Que serían en este caso, sobre todo en épocas de calor. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!